José Bonilla, militante priista, expresó la preocupación de empresarios y ganaderos sobre las medidas de Donald Trump y criticó la ausencia de representantes de partidos políticos como el PAN, Encuentro Social, Regidor Independiente, PRD, quienes confirmaron su asistencia y no acudieron. Después de muchos años, esta acción nos ha unido a todos los partidos. Aquí tenemos a la regidora del Partido Morena, que nos hace favor de acompañarnos. Habían también prometido venir de los otros partidos del PAN, del PRD, pero por alguna forma no pudieron venir o no quisieron venir. Sin embargo, ustedes se han dado cuenta que a nivel nacional hay una gran unidad entre todos los partidos. Se han reflejado en las cámaras de senadores, en las cámaras de diputados, porque sí es una situación que realmente está trastocando no solamente situaciones, como lo han mencionado ellos, de carácter educativo. Lo que más nos preocupa también es lo que nos va a tener y a traer como consecuencia una afectación al aspecto económico. Gran parte de los productos que salen del campo se exportan a Estados Unidos. Gran parte de los productos que se fabrican en los diferentes estados, pues también van a dar a Estados Unidos. Y aparte de eso, fábricas que han instalado, como las de automóviles, quiere este hombre llevárselas a Estados Unidos. No se da cuenta él, o yo no sé qué piense, pero si la Ford, si la General Motors, si la Chrysler, si todas las fábricas grandes de vehículos de Estados Unidos se han instalado en México, es precisamente porque encuentran mano de obra muy calificada, porque encuentran mano de obra muy barata, que los hace competir con los automóviles asiáticos, que tenemos que buscar nuevas estrategias que seguramente nos van a hacer más capaces. Ahí vamos a tener que salir más adelante nosotros y tener ganancias. Pero sí, por lo pronto, ya hubo una reacción del presidente de Estados Unidos de que efectivamente deben de ver las cosas con más calma, pero él sigue con su necesidad de levantar la marda y que la paguemos nosotros, ¿verdad? ¿Cuándo va a ser así posible? Ahora dice que todo lo que nosotros exportemos le va a cargar un 20%, pues no vamos a poder competir con otros países que producen los mismos productos que nosotros tengamos, agrícolas o industriales, y que ellos no les carguen el 20%. Hay cosas que tenemos que ver con mucho cuidado y ojalá que nuestro país tenga la suficiente inteligencia diplomática para tener un buen acercamiento, para tener una buena plática, para lograr una armonía, y que de este problema, pues al contrario, resulte benéfico para ambos países. Con imágenes de Sandy de León para Grupo B15, Víctor Manuel Correa.